El Ayuntamiento de Cartagena está apoyando al festival desde sus orígenes, desde el año 72, y lo ha hecho siempre por encima de quien estuviera al frente del Ayuntamiento, porque realmente el festival está ligado a nuestra historia, a nuestro mar, y sobre todo a la apuesta por la cultura que ha hecho siempre Cartagena, una ciudad trimilenaria que apuesta por la cultura, por su patrimonio, y sobre todo por el gran equipo que está detrás del FIC y que lo ha hecho posible durante estos 50 años. El Festival Internacional de Cine de Cartagena supone que para la ciudad realmente va ligado a su historia, va ligado a la marca Cartagena, hablar de Cartagena, hablar de su cultura, de su Semana del Cine Naval, de la Semana Internacional del Cine Naval y del Mar, va ligado desde sus orígenes al mar y a la dinamización cultural, y supone hablar de Cartagena, tú hablas del FIC en cualquier parte del mundo y sabes que estás hablando del buen cine y de Cartagena. Para nosotros cumplir 50 años es un motivo de alegría y satisfacción enorme, para nosotros decimos ahora que los 50 son los nuevos 30, y estamos con las mismas ganas que hace 10, 12, 20 años. Estamos preparando charlas, estamos preparando talleres, estamos preparando unas muy interesantes retrospectivas de estos 50 años, y por encima de todo estamos preparando una exposición con todo el archivo fotográfico que tenemos del festival, y creemos que va a ser algo muy, muy interesante y muy bonito de ver, porque el festival ha pasado gente con una categoría enorme y yo creo que va a quedar bastante espectacular, la verdad. La unión o la sinergia o la colaboración entre el Festival Internacional de Cine de Cartagena y la plataforma Nuevos Realizadores PNR es muy importante para nosotros. Es muy importante que nuestra asociación PNR siga creciendo y que lo haga de la mano de festivales tan importantes como el Festival de Cine de Cartagena. Cada vez son más los cineastas emergentes que ya no solo residen en Madrid y que no están realizando su cine dentro de nuestra ciudad. Por eso para nosotros tener este año un jurado PNR al que pretendemos darle continuidad dentro del festival y poder mostrar nuestro cine en Cartagena y que también el cine que ha pasado por el Festival de Cine de Cartagena llegue hasta Madrid, pues es muy importante y enriquecedor. ¡Suscríbete al canal!